El lunes comenzó el reality de arte culinario Masterchef Argentina, conducido por Wanda Nara y con un jurado de lujo de la mano de Donato de Santis, Damián Betular y German Martitegui. Esta nueva temporada sumó a cocineros amateurs. El reality definió quienes van a ser los 16 competidores que van a participar en el reality que tiene como premio 10 millones de pesos. El programa comenzó con el anuncio de Wanda Nara, quien informó a los competidores que una de las chef abandonó la competencia por cuestiones laborales. El desafío fue la receta de una marquise de chocolate que les complicó la existencia a algunos de los participantes. Finalmente se suman a la competencia y suben al balcón. Rodrigo Salcedo, quien tuvo la mejor marquise, Juan Francisco Moro, Candelaria Sorini y Emilio Falvo. Quien no obtuvo su delantal fueron Nelida, Malena, Gabriela. Malena Marini entró en crisis. La participante Malena Marini tuvo un inicio complicado a la hora de preparar la receta. Se mostró confundida con la receta pro la cantidad de claras y yemas que llevaba. Pero todo empeoró cuando quedaban pocos minutos para que termine el desafío cuando los nervios le ganaron y no llegaba con el tiempo para finalizar con la torta. Quebró en llanto, sus compañeros desde el balcón intentaron ayudarla pero no pudo ser posible. Al presentar la torta y la devolución del jurado no fue al mejor. Con amor fue y me quedo contenta con eso, comentó la participante al romper en llanto por no cumplir con su desafío en su totalidad. ¡Hotar M! ¡Gracias!